Las farmacias de Castilla-La Mancha, salvo las de Albacete, han bajado sus persianas de forma mayoritaria en señal de protesta por el impago de la Junta que les adeuda 125 millones de euros por los medicamentos vendidos con receta. Se trata de una situación límite que, según ha asegurado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete y presidenta regional de este colectivo, lejos de perjudicar al paciente, pretende ser una llamada de alerta a la Administración. Estamos en un momento límite, ese es el mensaje de hoy. No es el mensaje para nada de perjudicar a pacientes ni de enfrentarnos a la Administración, bajo ningún concepto, es decir, estamos al límite. A pesar de que en Albacete ha reinado la normalidad, el malestar entre los farmacéuticos es patente. No dudan en informar a la ciudadanía de la situación en la que se encuentran y de un posible desabastecimiento si en los próximos días no se llega a un acuerdo. ¿Cómo quiere que se piense? Pues mal, que no les pagan. Pero esto ya viene de atrás. Porque si lleva dos meses esta mujer aquí, pues esto parece ser que viene de atrás. Como todo está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que pienso. Otra cosa yo, claro, todo el mundo tiene sus derechos, ni no les pagan, pues claro, tienen sus derechos a defenderse. De todas formas, si tienen que hacerlo dependiendo de sus deberes, pues deben de hacerlo. Si es que estamos todos igual, ¿no? Con esto de la crisis, todos estamos lo mismo. Pero bueno, ¿y por qué nos cambian las medicinas ahora genéricas? ¿Por qué? No, no tiene contestación ni solución. Pues yo no estoy muy de acuerdo. El gobierno de Cospedal, que ya ha advertido que este cierre puede acarrear sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros, debe a los farmacéuticos de la región 125 millones, lo que supone una pérdida de ingresos de unos 50 millones mensuales. No quiero hacer hincapié en el dinero. Simplemente quiero decir que el endeudarnos a nosotros, sobre todo a alguna farmacia más rural, las recetas de un mes, supone el beneficio antes de impuestos de un año. Para que todo el mundo nos pueda comprender, no es que se nos debe el sueldo de tres meses, es que se nos deben los beneficios de dos años y medio. Una deuda que obliga a los farmacéuticos a recurrir a créditos y a retrasar el pago a sus proveedores, lo que se traduce en más recargos. Eso en el mejor de los casos, porque según la presidenta regional de este colectivo, llegará el momento en el que no les sirvan. ¿Qué soluciones? Pues que entidades financieras les apoyen a ellos y confíen en nosotros. Esa es la única salida. Si tal y como nos plantean, es imposible, porque no hay absolutamente nada. Si se dice que el presupuesto que había para pagar los medicamentos de los pacientes se ha gastado en otra cosa. Si se dice que no hay más posibilidades de una deuda, y todo esto lo estoy diciendo por lo que comunica el gobierno y por lo que estoy viendo en prensa. Yo no estoy auditando las cuentas de nadie. Si todo es así, no hay más solución de que alguna entidad financiera, que son quienes tienen el dinero, confíen en ellos y en nosotros, y arbitremos fórmulas para salir de esto. Por su parte, desde la Junta aseguran que las arcas están vacías y que existen otras prioridades, han dicho, igual de prioritarias. Las trampas que van haciendo, si no las pagan, pues dime tú a mí. ¿Quién las parece? Luego, quien mande o no mande, o usted deje de mandar, pues es el que tiene que pagarlas. Esto es una sinvergüencería, por todos los conceptos. Tan mal está la seguridad social que no tiene para pagar a los farmacéuticos, pues vaya. Porque, claro, si debes a la seguridad social, enseguida te cobran por el sitio que sea. Y no tienen dinero, un poco... no lo entendemos. No lo entiendo yo. Asimismo, el Ejecutivo de Cospedal ha garantizado el pago de todas y cada una de las recetas expedidas por los farmacéuticos de la región y sostiene que no se trata de insolvencia, sino de una dilación en el pago. A falta de un acuerdo entre las partes, esta medida, que se trata del primer cierre patronal farmacéutico de la historia, se repetirá el jueves de la próxima semana.